Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo uno en el que vamos a hablar de cómo organizar nuestro dispositivo, archivos, aplicaciones, etc. Sin más dilación vamos a pasar a la pantalla y os voy a enseñar poco a poco cuáles son mis consejos o las cosas que creo que son mucho más útiles a la hora de tener un dispositivo organizado y que sea útil. Lo primero de todo para mí es no tener nada en la pantalla, veis que yo solo tengo una pantalla, aunque si lo deseamos podemos tener más. Con un fondo que ocupe todo y en la barra tener las aplicaciones que más utilizamos. Yo en un reto tengo el Gmail, YouTube, Drive, Google, la aplicación de dibujo y la aplicación de notas que es lo que utilizo siempre. Otra cosa que sería útil sería tener widgets, dependiendo de las aplicaciones que utilicemos. Creo que son bastante útiles el del calendario si es que lo utilizamos o los típicos de reloj, tiempo, etc. Si pasamos ya a las aplicaciones, deslizamos y veis que yo lo tengo mayoritariamente en carpetas, pero ahora mismo no lo tengo tan organizado como me gustaría, por lo que vamos a ver cómo sigo este orden. Voy a intentar que se quede todo reducido a una página, es decir, que no tengamos que deslizar para las siguientes notas. Entonces, en primer lugar tenemos cosas aleatorias, es decir, que no utilizo o que no pienso en ellas. Después todo relacionado con Google. Aplicaciones que sí que son más importantes, calendario, ajustes, galería, pre-store. Después, en Utilities tengo aplicaciones que son útiles pero que no tengo que tener a mano. Por ejemplo, mis archivos y mi reloj, que es lo más así que destacaría. Y antes de pasar con lo siguiente vamos a hablar de los archivos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos los documentos, que aquí podéis ver que podemos cambiar la forma de verlos, podemos tenerlo en lista o en cuadrícula, pero creo que en cuadrícula es más visual, podemos pasar archivos de un lado a otro. Seleccionamos, le damos a mover, vamos hacia atrás y escogemos la carpeta que deseamos. Si veis aquí, los que tengan el simbolito este es porque están conectados con Drive. Pero bueno, voy a pasarlo aquí, mover aquí y ya teníamos el documento donde deseamos. En el caso de las imágenes lo voy a hacer desde la galería más tarde, pero ya veis que esto es lo mismo. Continuamos con las aplicaciones de Microsoft, que no es que las utilice mucho porque ya os he comentado que no me deja acceder con mi cuenta. Calculadora, Samsung Notes otra vez, Sketchbook, que es la aplicación de dibujo, Wattpad. Continuamos aquí, tenemos el teclado. ¿Esto qué significa? Aplicaciones que sean de escritura. Vamos a ver si hay alguna que falte por meter aquí. Las que tengo por aquí son más de escritura con bolígrafo que con teclado, así que ninguna más. Las siguientes son notas. Aquí tengo todas las aplicaciones que son para hacer apuntes digitales, por lo que faltan bastantes. Entonces, vamos a meter esta, esta y estas que están por ahí. Si queréis saber cómo funcionan algunas de las aplicaciones que estáis viendo en esta carpeta, os dejo aquí abajo la lista de reproducción de todas las aplicaciones de apuntes digitales que he probado. La última fue GoodNotes, que es una versión beta, por lo que no es la completa que conocemos todos que han probado en Apple. Pero bueno, ya es cuestión de que a cada uno que es lo que le gusta. Nos quedarían aquí dos aplicaciones, que voy a pasarlas a la primera página para ya reducir. Continuamos con la carpeta de dibujo. Aquí veis que no tengo tantas porque no es algo que yo haga mucho porque no se me da bien. Pero sí que es verdad que he probado unas cuantas. Y aquí voy a añadir esta aquí, que es de colores, que es básicamente para hacer paletas. Después tengo Twitter, redes sociales, Canva, YouTube Studio, juegos. Aquí tengo bastantes más de los que utilizo, la verdad es que no juega nada. Pero bueno, ahí los tengo ubicados para que no me ocupen tanto. Aplicaciones para ver películas, series, etc. Y directos. Y aplicaciones de lectura. Wattpad lo tengo fuera para tenerlo más accesible. Y Goodreads y Bookshelf pues lo tengo aquí dentro. En un principio utilizaba más Bookshelf que Goodreads, pero me he acostumbrado a Goodreads y me gusta. Así que estoy contenta con ello. Continuamos con Pinterest, Spotify y Screen Mirroring. Esta aplicación la voy a desinstalar y eso es algo también que es tema de urbanización. Si hay algo que no utilizamos, lo sacamos para no tener el espacio ocupado. Esto de CPU lo utilicé también para variar de una cosa. La quitamos. Después tenemos Forex, que es básicamente una aplicación para concentración. Creo que la voy a meter en la carpeta de lectura porque es relacionada con el tiempo. Mi cabeza suena bien, esa asociación. Shazam, que es para música, la voy a dejar fuera. Y CNF Sports, que es para ver partidos, también la voy a dejar fuera por accesibilidad. Y como veis ya nos hemos quedado con solo una página. Vamos a irnos a galería y os voy a hablar del tema de las carpetas. La pantalla principal que nos aparece es la de imágenes, pero si nos metemos en álbumes podemos mover todo lo que deseemos. Vamos por ejemplo a esta. La seleccionamos. Más. Copiar o mover. Si copiamos tendremos, obviamente, pues como dice la palabra, una copia. La paso aquí. Y se nos mantendrá en la carpeta original y se nos hará un duplicado en la otra. Y si no, le damos a mover, que sería el cortar. Y la pasamos aquí. Veis que es súper sencillo y con esto podemos unificar carpetas. También es posible desde la última actualización, que ya os hablé de ello, unificar las carpetas así. Hacer grupos. Entonces, para esto lo único que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta que deseamos, ponerla encima de la otra y se nos hará un grupo. Y aquí ya lo nombramos. Veis aquí tengo A y B. Bueno, esto es para facilitar que no tengamos tanta cosa a la vista. Veis que no tengo favoritos, pero bueno, si tuviera pues aquí aparecerían, que también es muy útil. Y por último, si le damos al más, podemos crear un álbum o un grupo. El grupo serían dos carpetas unidas y el álbum pues una carpeta. Después también en términos de organización estaría la barra de arriba. Yo personalmente la tengo de una forma que a mí me sea útil, pero podemos sacar o meter las que deseemos. Para mí ahora mismo hay demasiadas, pero sí que es verdad que cuando yo la abro en pequeño tengo lo que necesito. Pero por ejemplo, como con la tablet no escaneo QR, lo que haría sería coger este botón, llevármelo aquí y poner por ejemplo el grabar pantalla, que es algo que sí que utilizo bastante. El modo avión tampoco lo uso, entonces pondría el Smart View, que ahora últimamente lo utilizo bastante. Y veis que así cambiaría. Tendríamos arriba Wi-Fi, volumen, Bluetooth, pantalla, rotación. El Smart View, que es para compartir entre nuestros dispositivos la pantalla, esto es muy útil. Sí que es verdad que la conexión tiene que ser bastante buena porque a veces si no se pilla. Abro de batería y grabar pantalla, que es lo que estoy haciendo actualmente. Así que una vez acabado todo este proceso, veis que el dispositivo se ve mucho más nítido, limpio, está vacío de cosas innecesarias. Aunque soy inconsciente de que he dicho que tengo los juegos y que no los utilizo, pero bueno. Al fin y al cabo este dispositivo es por ocio, por lo que tiene que también tener su espacio ocupado por ello. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, este que ha sido muy cortito, muy específico, pero a la vez sencillo. Pero quería compartiros pues cómo es la experiencia de usuaria. Así que espero que os haya servido de algo. Si tenéis cualquier otra duda no dudéis de dejarla en comentarios que estaré respondiendo lo antes posible. Y os doy otra vez las gracias por estar aquí. ¡Adiós!